¿Por lo mostrado, por lo intentado, se pueden ir conformes de alguna manera? Conforme no por el resultado, pero sí por el partido que tuvimos. Creo que manejamos el partido los 90 minutos nosotros, un equipo que se vino a meter atrás cuando les quedó con uno menos, peor todavía, nos costó entrar. Pero creo que también es una vergüenza lo que pasa, más de 12 minutos el partido parado y cuando adicionan, adicionan 7 minutos, ya es exagerado lo vergonzoso que es esto. Pero bueno, nosotros estamos tranquilos por el partido que hicimos, nada que reprocharse. El vestuario seguramente esté bien, unido como siempre, porque sabe que más de lo que hicimos no podíamos hacer, un equipo que en los últimos minutos se nos tiró atrás y nos costó hacer el segundo. Ya es exagerado lo vergonzoso que es esto, pero bueno, nosotros estamos tranquilos por el partido que hicimos, nada que reprocharse, el vestuario seguramente esté bien, unido como siempre, porque sabe que más de lo que hicimos no podíamos hacer, un equipo que en los últimos minutos se nos tiró atrás y nos costó hacer el segundo.